Música Vinimos algunos parlamentarios de la Comuna Socialista Vinimos algunos de las comisiones ya conformadas Trayendo una información de cuál es el desempeño que se tiene que realizar en el sector Y cómo debemos trabajar en conjunto Articulando con los consejos comunales Dándole una información técnica Básicamente cómo se tiene que formular ya proyectos Cómo tiene que hacer la elaboración para conformar el consejo comunal Me pareció muy importante, muy interesante Porque nosotros muchas veces nos reunimos en este lugar Y nos gustaría que siempre estuviera alguien más Que nos informara Que fueran personas que de verdad tuvieran la iniciativa para ayudarnos Nos animaran, nos incentivaran a seguir trabajando por la comunidad Se trataron varios puntos Empezaron presentando los parlamentarios Antes no se hacía, ahora sí Invitándolos a las reuniones, a las mesas que allí están a la orden de la comunidad Yo vengo de la mesa electoral Traiendo una información a través de la mesa electoral Para conformar las patrullas comunales Y cómo tienen que hacer Explicando la metodología Cómo tienen que hacer Para qué sirve Cómo fortalecemos nosotros políticamente Con estas acciones El consejo comunal Y cómo el consejo comunal Articula conjuntamente con la comuna En este espacio Con miras a la misión 7 de octubre Si nosotros no nos unimos No vamos a lograr nada Y si nosotros no apoyamos a los parlamentarios A la comuna No vamos a lograr nada Y bueno, eso es lo que quiere el comandante Chávez Que nosotros estemos unidos Porque unidos somos poderosos Una de las cosas que estamos viendo aquí O sea, yo como persona que vivo aquí en la comunidad Es la necesidad de vivienda Ya como se puede ver Hay demasiados ranchos La mayoría somos 158 familias Y de esas 158 familias Hay un aproximado de como de 120, 130 familias Que viven en ranchos También, bueno, tenemos la problemática También con el asfalto No tenemos calle Necesitamos en verdad que, bueno Que nos apoye la comuna Taroa aquí Con el consejo comunal Bueno, que nos montemos en proyectos de vivienda El llamado se lo hacemos Por ejemplo, al ministerio A la gente de FUDECO Que están manejando recursos Como para vialidad Para vivienda Para mejora Entonces, bueno Yo le hago un llamado Al comandante Reyes Ya que nosotros estamos con él Y vamos rumbo al 7 de octubre Al 7 de octubre Concha, le que se acuerde Que Antonio Ricard También es revolucionario También es un hijo de la patria Y necesita apoyo Y necesita apoyo